¡El borro! 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 Esta noche nos acompaña uno de los personajes más importantes de la música tradicional colombiana. Pueden observarlo aquí. Un aplauso para el maestro Paulino Salgado, Batata, en el tambor. Es el único tamborero que nos queda de esa generación de Paneke, San Basilio. Vamos a bañar esta noche. ¿Quieren bailar de una vez? Ok, ahí viene. Ahí se rica, Batata. Dame un petit rico de la toa, Batata. ¡Lleva! La vida es muy bonita, pero al fin siempre se acaba. Oye mi negra, la vida no vale nada. La vida es muy bonita, pero al fin siempre se acaba. La vida es muy bonita, pero al fin siempre se acaba. La vida es muy bonita, pero al fin siempre se acaba. ¿Vas a mandar mensaje a tu tierra? Claro. ¿Qué mensaje la has dejado? Sí. La familia es de Batata. Ya tengo un reto que ya me he pecado. El hospital. Ya voy a el humo. No está todo por el humo. Se teco la bala. Pasatín, entonces, ¿cómo está la cosa? Bien. ¿Está bien o tranquilo? Sí. ¿Para yo piso? Lleva, ya estoy aquí, supongo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Música 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 Estaba en la sierra, estaba en la sierra. Estaba en la sierra, estaba en la sierra, estaba en la sierra. 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 Estaba en la sierra. Gracias. 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 Gracias.